Y ahora, los clásicos en la historia. Septiembre 15, en 1962, The Four Seasons inicia en cinco semanas en número uno con el tema Sherry. Para 1965 sale al mercado el primer vehículo con reproductor de cinta 8-track. Originalmente estas cintas solo se vendían en tiendas de autopartes. En 1984, el grupo Frankie Goes to Hollywood consigue la estadía más larga en los charts de singles británicos, concretando 43 semanas con el tema Relax. En 1990, Wilson Phillips consigue el primer sitio en Estados Unidos con el tema Release Me. Ese mismo día, en Reino Unido, The Steve Miller Band consigue el número uno con el tema The Joker. 16 años después de haber sido lanzado. Para 2004, Johnny Ramone, guitarrista de The Ramones, pierde la batalla contra el cáncer de próstata. En 2008 muere Richard Wright, tecladista y miembro fundador de Pink Floyd. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM